El evidente deterioro en puertas, techos y paredes de la escuela de la vereda San Luis Beltrán, una de las más antiguas de Yondó, preocupa a toda la comunidad educativa de esta vereda. Las grietas están por todas partes, situación que empeoró con el temblor del mes de marzo. La preocupación mía es por lo que los niños están en un aula, que no deben de estar, está muy riesgoso porque cualquier ratico se puede caer, tanto como el restaurante, la verdad que el espacio es horrible y nosotros estamos, que supuestamente van a abaratar, pero nunca se ha visto. El techo, el techo está en malas condiciones, pensamos que iba a caerse en el momento del temblor porque está bastante deteriorado, es goteras, constante. Además, desde hace varios años la institución no cuenta con servicio de acueducto. Por lo menos estamos sin agua desde hace dos años. De nada nos sirve tener buenos educadores en nuestro municipio si las instituciones educativas no están en condiciones para que los niños reciban una buena educación. La Secretaría de Educación Municipal expresa que ante el inminente riesgo que corren los estudiantes, se hace necesario demoler la parte afectada. En este momento se va a hacer otra visita para mirar costos, le van a dar un presupuesto para la construcción de un nuevo restaurante escolar y el aula de clase. La idea es demoler lo existente, el espacio que está afectado y nuevamente volver a construir. Informó Benjamín Pelayo para Atelier Antioquia Noticias, conectado desde el municipio de Yondor. Gracias. Gracias. Gracias.